3 menos 7 menos 4 menos 5 más 2. ¿Cómo se hace esto, David? Pues se quitan los corchetes. ¿Cómo? Yo habría quitado los corchetes y los paréntesis. No se quitan. Se opera. Puedes operar 3 menos 7. ¿Cuánto es 3 menos 7? 3 menos 7 es 4. Ese 4 ha sobrado. Menos 4. Menos. Y puedo hacer también este paréntesis. ¿Cuánto es 5 más 2? 7. Ahora, tengo que hacer el corchete. ¿Cuánto es 4 menos 7? 4 menos 7. Piensa antes de hablar. Menos 3. Bien. ¿Y cuánto es menos menos 3? Menos menos 3 más 3. Y menos 4 más 3, ¿cuánto es? Menos 4 más 3 es menos 1. Bien. Muy bien. Buen tiempo de reacción, chaval. Reacciona rápido, piensa. Pin, pan, pin. Más difícil todavía. 4 menos 7 menos 2 menos 3 más menos 4. Qué malote soy. Primero que vamos a calcular, 4 menos 7. Menos 3. Bien. Menos 3. Ahora el corchete. 2 menos 3. Menos 1. Más menos 4. Más... Menos. Menos 4. ¿Y ahora? Pues... Es igual al 3. Es que el dado me... Me dio. ¿Cómo? Que el dado me dio. ¿Cuánto es menos 1 menos 4? Menos 1 menos 4. Se deja el exponente y suma el... Se deja el exponente. Eso es... Es signo. Es menos 5. Muy bien. Ahora. Menos 3. Menos menos 5. Más 5. 3 más 5. 8. No. Menos 8. Ah, no. Menos 3 más 5. Eh... Más 2. Vamos a ver. La mayoría... De los errores... Eso es multiplicando. No, no. Está sumando. No es multiplicando. Pero el viejo... Eso es multiplicado. No, no, no. No, no. No está multiplicando. No está multiplicando. No está multiplicando. No está multiplicando. ¿Dónde pone ahí que está multiplicando? Este. Es que nada. Es que no está multiplicando. Hola, soy Coco. Te voy a explicar la diferencia entre... ¡Sumar y multiplicar! Menos 3 por más 5. ¿Ves la diferencia o no? Aquí está multiplicando. Que no. Sí, pero es que aquí no está multiplicando. La escalera. Es que el 5 no está multiplicando. Pero vamos a ver. Que no está multiplicando. Menos 3 más 5. Bajas 3 en la escalera y subes 5. ¿Dónde acabas? En el 2. ¿En el 2? ¿Sí o no? ¿Te comen los zombis o no? No. Ahora, si está multiplicando es... Menos por más, menos. Y 3 por 5, 15. ¿Por qué vas de chula? ¿Vas de chula?